Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En un ambiente de luto y consternación, la esposa del ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero compartió un revelador testimonio sobre los eventos que procedieron al asesinato de su esposo en el municipio de Barrancas, La Guajira. Ricardo estaba en el lugar equivocado porque nada de lo que pasó ahí en realidad tenía por qué tocarlo a él. Sí, sí, estaba muy nerviosa. Yo era una angustia. Yo le dije como a las seis de la tarde, Ricardo, vámonos para el valle. Ricardo, pero él me decía, no, nos vamos mañana, nos vamos mañana. Yo era una angustia en mi cuerpo. Yo le dije a mi mamá, mamá, hora, hora, hora que tengo una cosa horrible. Yo llamé a toda su familia y les informé que hablaran con las personas que estaban ahí porque yo tenía miedo, tenía miedo. Incluso cuando me llamaron a decirme, yo ya contesté el teléfono predispuesta porque yo sabía que algo había pasado. En el juzgado primero promiscuo con funciones de control de garantías de Barrancas, La Guajira, se cumplió la audiencia de legalización de captura contra Nilsson José Solano Brochero, de 37 años, acusado por la presunta comisión del delito homicidio agravado en contra de su primo, el médico ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero, en hechos ocurridos el pasado domingo. Rodríguez Brochero, de 42 años de edad, recibió un disparo en el tórax que le causó la muerte a los pocos minutos cuando era trasladado hasta el hospital Nuestra Señora del Pilar de Barrancas, La Guajira. El juez suspendió las audiencias concentradas por solicitud del delegado de la Fiscalía para continuar la imputación de cargos y medida de aseguramiento el próximo 21 de octubre a las 2 de la tarde. Por razones que hasta ahora desconocen sus familiares, el reconocido abogado José Jaime Luna Ortiz, de 68 años, puso fin a su vida al propinarse un impacto de arma de fuego en la boca dentro de su residencia, ubicada en la carrera 18, número 12, guión 18, barrio Alfonso López de Valledupar. El lamentable hecho ocurrió la tarde de ayer, generando conmoción entre los vecinos del barrio donde era muy conocido, a pesar de ser oriundo del municipio de Becerril. Según versiones preliminares recopiladas en el lugar de los hechos, presuntamente el abogado luego de almorzar se encerró en su habitación sin mostrar alguna actitud que pudiera haber alertado a su hija y nieto con quienes convivía en el inmueble. Un soldado del Ejército Nacional fue asesinado y otro resultó herido en un enfrentamiento contra miembros del ELN en la vereda Cerro Bravo, municipio de Aguachica, Cesar, mientras participaban en operaciones de control territorial. El hoy oxiso fue identificado como Ramón Pacheco Regino. Estamos pidiéndole a los señores ministros de Defensa y al señor ministro del Interior que vengan a acompañarnos a tomar acciones estratégicas que nos permitan controlar esta creciente ola de inseguridad y de violencia en el territorio del departamento del Cesar. En ese punto, Cerro Bravo, va a haber un puesto de votación para el día 24 de noviembre y eso es lo que le estamos expresando al gobierno nacional en el documento. Estamos preocupados por la seguridad en el territorio, en ese puesto, en ese vereda, va a haber un puesto de votación y tenemos la presencia de la guerrilla. En la clínica Erasmo de Valledupar, falleció en las últimas horas Samuel Maldonado Escobar tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio Villalba de esta capital, luego de ser arrollado por un vehículo cuando se trasladaba en su motocicleta. La víctima, quien era egresado del programa de derecho de la Universidad Popular del Cesar, tras el impacto sufrió graves fracturas en varias partes del cuerpo que lo mantuvieron desde en la unidad de cuidados intensivos, donde se produjo el deceso el día de ayer. En la vereda El Pitalito, ubicada en estribaciones de la serranía del Perijá en Becerril, fue hallado el cadáver de un hombre 38 años que presentaba varios impactos con arma de fuego. La víctima fue identificada como Alirio Acosta. De acuerdo al reporte policial, el cuerpo del oxiso presentaba tres balazos, uno en el rostro y dos en el cuello. Moradores de la zona fueron los primeros en divisar el cuerpo y de inmediato procedieron a alertar a las autoridades del hallazgo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En un ambiente de luto y consternación, la esposa del ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero compartió un revelador testimonio sobre los eventos que procedieron al asesinato de su esposo en el municipio de Barrancas, La Guajira. Este es un dolor muy fuerte, es algo que no se lo deseó a nadie. Ricardo era una persona muy especial. Ricardo era una persona que su dedicación al servicio con sus pacientes, o sea, su parte humana era lo que más resaltaba su vida. Esas ganas siempre de dar lo mejor, esas ganas siempre de que su clínica Star Center fuera un centro para brindarle ayuda a todas esas personas que necesitaban de tener un hijo, esas personas que sufrían. Ricardo era un ser excepcional. Como familia, era el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hijo. Ricardo era el mejor hermano. Ricardo amaba a su familia. Pues desafortunadamente no los arrebataron, nos los arrebataron así como lo mataron a él, también nos mataron a nosotros como familia, porque es muy difícil volver a encontrar un ser como Ricardo. Pues nos deja un legado de unión. Mis dos hijos luchar por ellos, luchar porque su sueño era que sus hijos fueran alguien grande en la vida. A su hija siempre le inculcaba que ella era la heredera para luchar y dar lo mejor como lo estaba dando él. Pero no nos imaginamos que Ricardo se iba a ir de este mundo tan joven. Una persona joven, una persona luchadora, soñadora. Su palabra, la palabra que lo describe es soñador. Pues nosotros decidimos viajar al pueblo porque él me lo pidió, me dijo que él quería orearse, esa fue la palabra que utilizó, porque él estaba haciendo un estudio de fertilidad en Bogotá y había llegado el día anterior y me dijo que fuéramos a divertirnos un rato. Pues decidió tomarse unos tragos como lo hace cualquier persona, pero estaba en el lugar equivocado. Ricardo estaba en el lugar equivocado porque nada de lo que pasó ahí en realidad tenía por qué tocarlo a él. Sí, sí, estaba muy nerviosa. O sea, yo era una angustia. Yo le dije como a las seis de la tarde, Ricardo, vámonos para el valle. Ricardo, pero él me decía, no, nos vamos mañana, nos vamos mañana. Y yo era una angustia en mi cuerpo. Yo le dije a mi mamá, mamá, hora, hora, hora que tengo una cosa horrible. Yo llamé a toda su familia y les informé que hablaran con las personas que estaban ahí porque yo tenía miedo, tenía miedo. Incluso cuando me llamaron a decirme, yo ya contesté el teléfono predispuesta porque yo sabía que algo había pasado. Bueno, Ricardo estaba con dos personas muy allegadas a él, su primo hermano, que es como su hermano. Pues en realidad yo no podría decir exactamente qué ocurrió. Sería especular. Porque, bueno, ni siquiera un video que está rodando lo he querido ver porque no quiero ver a Ricardo en una situación como esa. No, jamás, jamás. Entonces no te podría decir exactamente fue por esto, fue por lo otro. Pero él, no creo que haya habido discusión que lo involucrara a él directamente. No creo. No creo porque Ricardo no peleaba con esa persona que le quitó la vida. Ellos eran como hermanos. Ricardo, como él estaba haciendo su especialidad en fertilidad en la ciudad de Bogotá, pues nosotros queríamos crecer como clínica reproductiva acá en Valledupar y pues extendernos a La Guajira. Esa era nuestra meta en estos momentos. En el juzgado primero promiscuo con funciones de control de garantías de barrancas, La Guajira, se cumplió la audiencia de legalización de captura contra Nilsson José Solano Brochero, de 37 años, acusado por la presunta comisión del delito homicidio agravado en contra de su primo, el médico ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero, en hechos ocurridos el pasado domingo. Rodríguez Brochero, de 42 años de edad, recibió un disparo en el tórax que le causó la muerte a los pocos minutos cuando era trasladado hasta el hospital Nuestra Señora del Pilar de Barrancas, La Guajira. El juez suspendió las audiencias concentradas por solicitud del delegado de la Fiscalía para continuar la imputación de cargos y medida de aseguramiento el próximo 21 de octubre a las 2 de la tarde. Por razones que hasta ahora desconocen sus familiares, el reconocido abogado José Jaime Luna Ortiz, de 68 años, puso fin a su vida al propinarse un impacto de arma de fuego en la boca dentro de su residencia, ubicada en la carrera 18-12-18, barrio Alfonso López de Valledupar. El lamentable hecho ocurrió la tarde de ayer, generando conmoción entre los vecinos del barrio donde era muy conocido, a pesar de ser oriundo del municipio de Becerril. Según versiones preliminares, recopiladas en el lugar de los hechos, presuntamente el abogado luego de almorzar se encerró en su habitación sin mostrar alguna actitud que pudiera haber alertado a su hija y nieto con quienes convivía en el inmueble. Ninguno de los familiares sospechó que Jimmy Luna, como le decían por cariño, tomaría esta fatal decisión, por lo que fueron sorprendidos al escuchar el disparo y aunque trataron de auxiliarlo, ya estaba sin signos vitales. Giselle Luna manifestó que su padre se encontraba en su habitación ubicada en el segundo piso de la residencia cuando escuchó una detonación y al ingresar observó a su padre acostado en la cama con un disparo a la altura de la boca y con el arma de fuego encima de su pecho. La víctima fue alcalde del municipio de Becerril durante el periodo 1988 a 1990 y exdirector de la Asociación de Municipios Mineros, al lugar llegaron unidades del CTI para la inspección técnica al cadáver y trasladarlo a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Fin de Ter y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTi en colaboración con la marca Digitel desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2 en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado con planes desde 25 megas de internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales Digitel Comunicación sin límites Siempre contigo Siempre contigo PBCSAR No hay más excusas Es hora de renovar la casa de tus sueños Te presentamos nuestros diseños exclusivos Apariencias completas Amaderados Colores planos y más Láminas PBC WPC V Toda la estructura para tu cielo raso Fácil instalación Productos resistentes al agua Disponible para entrega inmediata Pregunta por nuestro catálogo Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar Y hoy, después de 56 años Nos fortalecemos como una Confacesar Que genera impacto social sostenible Con unos resultados de oportunidades en el 2023 Pese a la coyuntura económica El año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación Alcanzando 9.419 empresas afiliadas Que confiaron en nosotros Para que sus aportes por 151.292 millones de pesos Se transformaran en servicios de bienestar Para las familias de 130.574 trabajadores Impactando además El desarrollo social y económico de la región Las CAR somos importantes en la COP16 Las Corporaciones Autónomas Regionales Somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios Somos el brazo operativo del Sistema Nacional Ambiental Ayudamos en la protección de la biodiversidad De los ecosistemas estratégicos Que son beneficiosos para la comunidad en general Las Corporaciones Autónomas Regionales Contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre Entre centros de paso, centros de atención y valoración Centros de rehabilitación En los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal Junto con la Policía Nacional Hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo Las Corporaciones Autónomas Regionales En el 2023 Apoyamos a más de 3.500 negocios verdes Ahora, en el 2024 Para la COP16 Estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad y de la Vida Precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes De todo el país Nos vemos en la COP16 Porque las CAR somos biodiversidad Somos vida ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses Y el GPS te lo prestamos en como dato Instalable con garantía Que acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante Van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad Y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos diagnósticos destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad De Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado Y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar De nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle Y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta Número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir La experiencia del buen vestir En el 9 de octubre, Mayale Plaza Comercial está encantado Disfruta de nuestras actividades institucionales Y nuestros sorteos promocionales Este 31 de octubre tendremos nuestra Feria Encantada Intensamente estará en nuestro parqueadero Conoce a tu personaje favorito y comparte con él Y no podemos olvidarnos del gran Garfiel Nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias Vamos a tener una tarde espectacular Ya sabes, disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas Con la magia de las calabazas y las arañas Guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones Estamos seguros que octubre te va a encantar Verte en Mayale Plaza Comercial Es lo máximo Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Un soldado del Ejército Nacional fue asesinado Y otro resultó herido en un enfrentamiento contra miembros del ELN En la vereda Cerro Bravo, municipio de Aguachica, Cesar Mientras participaban en operaciones de control territorial El hoy oxiso fue identificado como Ramón Pacheco Regino En los últimos días hemos evidenciado una creciente alteración del orden público Especialmente en el sur del departamento del Cesar Hoy nos despertamos con un trágico acontecimiento La muerte de un soldado En la vereda Cerro Bravo, jurisdicción del corregimiento Santa Inés En el municipio de Aguachica, en el sur del Cesar En enfrentamientos con nuestro Ejército Nacional Hay luto en el Cesar Estamos pidiéndole a los señores ministros de Defensa Y al señor ministro del Interior Que vengan a acompañarnos A tomar acciones estratégicas Que nos permitan controlar Esta creciente ola de inseguridad Y de violencia en el territorio del departamento del Cesar Con nuestro secretario de Gobierno Eduardo Esquivel Todos los días Trabajamos Para brindarle a los cesarenses Seguridad Con la Policía Nacional Con el Ejército Nacional Pero ante estos acontecimientos Necesitamos respaldo del Gobierno Nacional Y queremos Precisamente Gobernadora Proponerle al ministro de la Defensa Al ministro del Interior A que nos acompañe en una reunión De tema de seguridad En el municipio de Río de Oro Para tomar decisiones administrativas Que nos ayuden a recuperar La seguridad en el sector Y obviamente nosotros Lo que queremos Y lo que se ha pedido En este documento Es tener el apoyo Del alto Gobierno Nacional En lo que tiene que ver Con inteligencia Aumento del pie de fuerza En el territorio Por la zona Por la topografía de la zona Es fácil Estas personas terroristas Establecer estos hechos En un sector Y se escapan Y se ocultan De inmediato En las altas montañas Y obviamente Todo lo que tenemos Con la quinta brigada Y los soldados Con el batallón Ricardo No nos alcanza Precisamente El número de hombres A las 12 de la noche Hacía 15, 20 días Se había presentado También otro hecho De enfrentamiento Entre la guerrilla Y obviamente El ejército nacional Y se había perdido La vida De uno de los soldados Donde la gobernación Del departamento del SAR Haciendo ingente Ese esfuerzo Propuso una recompensa Hasta 30 millones de pesos Por información Que le permitiera A la quinta brigada Establecer las capturas De los autores materiales Cerro Bravo Cerro Bravo Que es la vereda Exactamente Del corregimiento De Santa Inés Y en ese punto Cerro Bravo Va a haber un puesto De votación Para el día 24 de noviembre Y eso es lo que Le estamos expresando Al gobierno nacional En el documento Que estamos preocupados Por la seguridad En el territorio Y en ese puesto En esa vereda Va a haber un puesto De votación Y tenemos la presencia De la guerrilla En el sector Que hemos reforzado Desde anoche A las 12 de la noche Cuando nos enteramos Con el señor coronel De la quinta brigada Reforzamos ese sector Hoy tenemos militarizado Lo que es Cerro Bravo Lo que es el corregimiento De Santa Inés De lo que es la parte De las veredas De Aguachica Y precisamente Veredas Que tienen Con Lindan Con Río de Oro Y obviamente González Que están en el área Junto a Caña Y la idea Es pues tener Nosotros eso militarizado Pero tiene que ser De manera constante No tiene que hacer Por una semana O tres días Y eso es lo que Le estamos pidiendo De manera con medida Al alto gobierno nacional Los cesarenses No están solos Este gobierno Trabaja todos los días Por su seguridad En la clínica En la clínica Erasmo De Valledupar Falleció en las últimas horas Samuel Maldonado Escobar Tras sufrir un accidente De tránsito En el barrio Villalba De esta capital Luego de ser arrollado Por un vehículo Cuando se trasladaba En su motocicleta La víctima Quien era egresado Del programa de derecho De la Universidad Popular Del Cesar Tras el impacto Sufrió graves fracturas En varias partes del cuerpo Que lo mantuvieron Desde en la unidad De cuidados intensivos Donde se produjo El deceso El día de ayer Samuel Maldonado Escobar Asistía a la iglesia De Jesucristo De los Santos De los últimos días Los mormones Deja dos hijos Y era muy querido En los barrios La Popa Y el Cerrito En Valledupar En la vereda El Pitalito Ubicada en estribaciones De la serranía Del Perijá En Becerril Fue hallado El cadáver De un hombre 38 años Que presentaba Varios impactos Con arma de fuego La víctima Fue identificada Como Alirio Acosta De acuerdo Al reporte policial El cuerpo del oxiso Presentaba tres balazos Uno en el rostro Y dos en el cuello Moradores de la zona Fueron los primeros En divisar el cuerpo Y de inmediato Procedieron a alertar A las autoridades Del hallazgo Unidades de la Sijín De la Policía Nacional Efectuaron la inspección técnica Al cadáver Y lo condujeron A la morgue De una población aledaña Donde efectuaron Las labores forenses ¡No! 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 ¡Gracias!